El Xoloescuintle es uno de los pocos perros originarios de México. Sabemos perfectamente bien que ya era un animal bastante valioso para las culturas mesoamericanas desde hace miles de años. Pero tal vez más importante aún es que es una de las pocas razas de perros endémicos de todo el continente americano que aún sobreviven. Prácticamente todas las razas de perros que existían en nuestro continente desaparecieron después de la llegada de los europeos. Se fueron extinguiendo poco a poco con la cruce de razas europeas o, igual que los humanos, fueron muriendo por la matanza de los conquistadores o por enfermedades nuevas que traían sus perros. Además de todo, es un ejemplo todavía más raro de una raza de perro moderna que no fue creada o diseñada por el ser humano a través de la cruce selectiva. Y aunque hoy en día tiene bastante mestizaje con razas europeas, el Xoloescuintle logró sobrevivir, pero se quedó como una raza muy poco popular. Tanto que en 1950 estuvo a punto de extinguirse otra vez y tuvo que organizarse una misión para criar más cholos y salvar la especie. En los últimos años ha tenido una especie de renacimiento y se ha convertido en un ícono mexicano y de las raíces indígenas de nuestra cultura, tal como lo hicieron antes otras figuras emblemáticas como el mariachi y la catrina. Aún así, hay mucho que no sabemos sobre ellos. Mucha gente ni siquiera sabe que no todos los cholos nacen sin pelo, por ejemplo. Algunos tienen una capa completa de pelo como cualquier otro perro y muy poca gente lo sabe. Así que esto es un dato nuevo sobre los Xoloescuintle. Empecemos por lo que todos sabemos. El Xoloescuintle es un perro que nos ha acompañado desde antes de los tiempos del Imperio Azteca y era muy importante para las culturas mesoamericanas. El dios Xolotl era representado con cabeza de perro y era una deidad muy importante. Uno de sus muchos trabajos era proteger al sol en su camino por el inframundo durante la noche, que es lo que estas culturas pensaban que pasaba con el sol cuando anochecía. Así, también el Xoloescuintle protegía a los hombres después de la muerte durante su camino a través del Mictlán y fue un regalo del mismo dios Xolotl para la humanidad. Se han encontrado varias tumbas de gente que era sepultada con estatuas de perros para que los cuidaran en su camino y quienes tenían perros en vida eran sepultados con los restos de ellos también, que eran sacrificados para que pudieran acompañar a sus dueños al Mictlán y guiarlos para llegar con bien. Pero esa no era la única función mística o sagrada de los Xoloscuintles. También era muy importante en el mundo terrenal. Se creía que tenían propiedades curativas y que podían aliviar dolores en la gente. Los perros tienen naturalmente una temperatura corporal más alta que la de los humanos. Y como los Xolos no tienen pelo que les tape la piel, cuando los acarician su piel se siente mucho más caliente. Así que los usaban como unas gigantes bolsas de agua caliente y descansaban con los perros acostados encima de donde tuvieran algún dolor para que el calor del perro los aliviara durante el tiempo. La primera parte del nombre del Xolozcuintle viene del dios Xolotl, que también se usaba para decir deforme, monstruoso o extraño. Pero la segunda, que es Itzcuintli y no Escuintle como usualmente lo pronunciamos, es la palabra náhuatl para perro. Y si hay una palabra para perro, eso quiere decir que había otros perros aparte del Xolo que ya no existen. Y sabemos por los escritos de Fray Bernadino de Sagún en el Códice Florentino que había al menos otras dos razas de perros que vivían en el territorio cuando llegaron los españoles. Además del Xolozcuintle, el Códice describe al Itzcuintli o perro común y al Tlalchichi. El Tlalchichi era un perro enano y más gordito, que se cree que puede ser el ancestro del chihuahueño de hoy en día. Y muchos creen que el Itzcuintli no era otra raza, sino cholos que nacían con una capa completa de pelo y que los españoles simplemente asumieron que eran una raza diferente de perros. Pero lo que sí estamos seguros es que estos perros eran importantes para los aztecas. Incluso uno de los días del calendario era representado por la imagen de un Escuintli, o perro. Eran amados como compañía y para protección, como seguimos viendo a nuestros compañeros peludos hoy en día. Varios relatos de los españoles hablan de cómo los aztecas cuidaban de sus perros y para los cholosquintles incluso les daban mantas en la noche para que no pasaran frío. Pero además de todo este cariño, como en muchas culturas alrededor del mundo, también eran ocupados como fuente de alimento, aunque no estamos seguros de en qué magnitud. Según el Códice Florentino y algunos escritos del mismo Ran Cortés, los Tlalchichis se vendían en los mercados tanto como para compañía como para comida, y era bastante común que se comieran en el día a día. También se han encontrado evidencias de que el cholosquintle podía ser sacrificado en algunos ritos religiosos en lugar de humanos, y probablemente comerlo también tenía algún simbolismo religioso. Es difícil saber qué tanto de los escritos españoles es correcto, y de esa parte correcta, qué tanto es exagerado porque eran temas tabú para ellos. Pero lo que sí sabemos es que cuando los españoles llegaron, no les gustó nada eso de que los indígenas comieran perro. Aunque hay recuentos también de otros conquistadores de que en los tiempos de guerra ellos mismos los comían. Después de la conquista, se prohibió por completo el consumo, en parte por la moralidad española, pero también en parte porque los españoles querían imponer su religión, y eliminar todo rastro de cualquier rito de las religiones indígenas. Y para eliminar por completo el problema de estos perros, y del número de callejeros que además había, la corona española ordenó el sacrificio y envenenamiento masivo de perros, hasta el punto de prácticamente extinguirlos por completo. Los pocos que quedaron se fueron diluyendo tanto con las especies europeas, que se acabaron perdiendo en los genes de las nuevas razas que llegaron. Pero así como algunas personas lograron mantener vivas sus culturas prehispánicas, el Cholois Quincy logró sobrevivir entre algunas pocas familias indígenas que mantuvieron a sus compañeros, principalmente en Colima y otros estados de la costa del Pacífico, donde las tradiciones indígenas sobrevivieron mejor. Después de la Revolución Mexicana, el sentimiento de un nuevo nacionalismo dio un poco más de popularidad a los Cholos como una representación de la cultura del México prehispánico, y aparecieron en algunas pinturas y junto a celebridades mexicanas como Diego Rivera y Frida Kahlo. Y aunque empezaban a aparecer algunos Cholos en exposiciones caninas, no había mucha información sobre ellos, y ninguna organización los reconocía como una raza con estándares sobre cómo calificarla. Para 1950, la Federación Sinológica Internacional, o FCI, que es la organización que se encarga de crear las normas de cría para perros de raza pura, se dio cuenta de que el Cholosquintle estaba a punto de extinguirse a menos que se hiciera algo al respecto. Así que se comenzó una expedición por zonas rurales a cargo del embajador británico Norman Wright para buscar ejemplares puros para tratar de hacer un programa de reproducción. Al final se encontraron 10 perros que fueron la base para comenzar todo un programa de crianza para sacar a la raza del peligro de extinción y para crear una serie de reglas de lo que se consideraría como un Cholo de raza pura. Esta nueva popularidad hizo que se empezara a estudiar mucho más la especie para comprender su pasado. Y qué bueno que se hizo, porque si no los criaderos podrían haber acabado con ellos... otra vez. Como dijimos al principio, los Cholos no necesariamente tienen que nacer sin pelo. En una camada de cachorros, generalmente habrá 2 de 10 perros que nacerán con una capa completa de pelo, como cualquier otro perro que han visto en su vida. Mucha gente cree que estos son... defectuosos, entre comillas, y llegaban incluso a abandonarlos porque pensaban que no eran Cholos reales, o incluso a matarlos. Pero gracias al estudio de la raza, se ha descubierto que de hecho, el que no tengan pelo es una consecuencia de una mutación llamada displasia ectodérmica, que se hereda de un gen recesivo semidominante. Esta mutación afecta la formación del pelo, piel y dientes, por eso los Cholos nacen con pocos dientes o los pierden muy pronto. Gracias a que la raza evolucionó sin que los humanos intentáramos diseñarla, como la otra gran mayoría de perros en el mundo, el balance de esta mutación se ha mantenido en equilibrio, y los Cholos son de las razas más saludables, a comparación de las demás razas disquepuras, que usualmente tienen muchísimos problemas de salud, porque los humanos hemos metido mano para alterarlos genéticamente. Pero si no se hubiera estudiado la raza, y solo se hubiera dedicado a cruzar a Cholos sin pelo para seguir con la estética especial, probablemente la mutación hubiera avanzado creando perros más débiles cada vez. Además, que de la cruza de dos Cholos sin pelo, el 25% de los cachorros va a morir antes de nacer, porque la mutación los hace demasiado débiles como para poderse formar apropiadamente. Ahora que se ha demostrado que los Cholos con pelo son no solo tan auténticos como los que no tienen, sino que además son extremadamente importantes para su conservación, la FCI ya permite la cruza de las dos variantes del Cholo, pero aún prohíbe la cruza de dos Cholos con pelo, porque de esta camada todos los cachorros tendrían pelo, y aunque eso no tiene nada de malo, ellos prefieren mantener la especie sin pelo porque es la más especial. Pero si ustedes pensaban o querían tener un Cholo escuintle, pero se les hacía un poco raro que no tuviera pelo, sepan que pueden adoptar un bonito Cholo con pelo, y que no solo será tan auténtico como los otros, sino que será uno de los perros más saludables que puedan tener, porque ha evolucionado por su propia cuenta para sobrevivir, en vez de que lo que harán los humanos sin importarle su salud. Después de muchos siglos, este perro tan bonito por fin empieza a recibir un poco más de reconocimiento y popularidad. El hecho de que esté más presente en los medios, desde ser la mascota del equipo de Cholos de Tijuana, hasta aparecer en películas como Coco, y la última animación mexicana presentada en Netflix, que es El Camino de Jico, donde justamente el protagonista es un perro Cholo escuintle, lo ha puesto en la mente de mucha más gente, no solo en México, sino en el mundo entero. E incluso el gobierno le ha dado mucha más importancia, con ejemplos como el gobierno de la Ciudad de México, declarándolo patrimonio cultural y símbolo de la ciudad en 2016. Según el American Kennel Club, de las 197 razas que tienen registradas, el Cholo escuintle está en el lugar 140 de popularidad, así que no está nada bien, pero tal vez con la nueva publicidad, empiece a subir a algunos lugares, y tal vez pronto podamos ver que se vuelve una especie de fenómeno cultural, tal como la Catrina se volvió internacionalmente famosa, más o menos de la nada. Eso es todo por el episodio de hoy, si les gustó por favor suscríbanse para que puedan ver el resto de los episodios, y si le pueden dar like o calificarlo estaría súper bien, y también recuerden que estamos en Facebook como Un Dato Nuevo, y Twitter como arroba udnpodcast. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y sobre todo que se hayan llevado Un Dato Nuevo. Hasta la próxima semana. Un Dato Nuevo